Uy, Código 14, RIP REBOL Hoy estamos aquí todos reunidos para darle el paz descanse a este muchachito malcriado La cartilla, hermano Acaba de empezar, creo Ay, sí Ay, parce No No, no, espérate Espérate, espérate, espérate No, este man es una bestia, pa No, no, espérate Es calor, entra en la etapa donde hasta la escuchas Quieren del menor y mi menor Lleva tu vida en la bala de un tambor Yo bajé dos kilos eletra y la distribuí por Nueva York No pregunten cómo fue que yo sé que no ven mejor Tú perdiste la guerrilla Provocarla fue tu error Desenterrarte pa' volver a enterrarte Fue un honor, sisa Quieren chantier, pues dale Nosotros somos los pilares Haciendo música, chacal pa' los chacales Haciendo música, chacal pa' los chacales Y que a las 30 cierre el círculo Y que queden dos reales Porque yo prefiero estar aquí sin la presión, brother Que allá con depresión Están hablando mierdí Oh Oh Marca rapea La verdad me gustó más la primera La primera que tiró papi me pareció una bestialidad Me gustó más la primera Pero La LMT papi ese marica tiene su palabreo Ese marica tiene su flow Tiene su estilo weón Bueno Me voy muchachos, mi Dios lo bendiga Cuídense mucho, nos vemos en 15 minutos Estos 15 minutos no me mueran 15, 20 minutos Mientras me organizo tiki prendo en el En el En el celular Que sean 15 minutos Anda a empezar